Hola que tal, bienvenidos un día más a todos al canal a ver os cuento, el vídeo de hoy es por lo siguiente ya sabéis que en otra ocasión colaboré con material escolar me parece una página increíble los precios son estupendos y son rapidísimos de llegar y sabéis que yo no tengo pelitas en la lengua que si no fuera así también os lo diría y me dijeron que si me apetecía volver a coger unas cuantas cosillas y les dije que por supuestísimo porque he cogido prácticamente todos los materiales que se necesitan para hacer el pintalabios porque este mesecito que viene vais a tener el vídeo para que si lo queréis preparar porque creo que es un regalo estupendo para estas fechas lo podáis hacer así es que aparte de esto hay otras cosas súper chulas de papelería no te vayas, quédate ahí que estoy segura que te van a encantar bueno pues como os contaba voy a dejar la caja ya ahí me lo habéis pedido por activo y por pasiva ha sido muchísimo lo que me habéis preguntado por él y si este labial lo hice yo es una cajita de hecho ya os lo enseñaré con tranquilidad en el vídeo y cómo se hace pero es una cajita para poder meter cosas dentro y considero que es una opción muy chula para si queréis para estas fechas que ya se aproximan el poder hacer un regalo personalizado así es que cuando me llamaron de material escolar que se pusieron en contacto conmigo me pareció una idea genial el poder hacer una colaboración con ellos para que me enviaran gran parte de los materiales que se necesitan para poder hacerlo os cuento material escolar no me paga absolutamente nada simplemente me ha mandado los materiales que bueno pues a mí me ha venido estupendo para poderos hacer el vídeo para vosotros del labial pero sí que les pedí que por favor os hicieran un descuentito a algunas de vosotras que os animaréis en la compra yo de todas formas independientemente de los materiales he pedido otras cosillas porque soy la loca de la papelería que le vamos a hacer que me gusta un lápiz a mí una acuarela me gustan muchísimo todos los trabajos que se hacen con las manos entonces para mí es el sitio ideal también independientemente de todo lo que es el maquillaje que al final también no deja de ser creatividad y algo relacionado con lo artista bajo mi punto de vista pero bueno entonces ya aproveché y pedí otras cosillas más si os gusta cualquiera de las cosas no os preocupéis porque yo abajo en la cajita de información os voy a dejar absolutamente todo detallado todo y os voy a enseñar porque vais a ver gran parte de las cosas aunque en el vídeo cuando os grabe todo os detallaré paso por paso cada uno de los materiales ¿vale? bueno pues venga vamos allá lo primero que he pedido han sido las barritas estas de termofusión son las barritas de la pistola chiquitita y son las finitas además me parece que están a un precio genial porque vais a ver si linkeáis abajo si pincháis los links que os dejo abajo vais a ver los precios que tienen de hecho tengo por aquí la factura pero bueno por no estar mirando cosa por cosa es impresionante ni siquiera en los bazares chinos cuando además luego son una cuarrería y esto lo he cogido porque es algo que necesitamos he cogido tres paquetitos no sé con exactitud las barritas que vamos a necesitar pero esto es algo que yo luego gasto para absolutamente todo así es que por eso los he cogido bueno otra de las cosas que vamos a necesitar mirad como lo meten todo lo meten metidito así en bolsitas por si se derrama para que no se te fastidie lo demás y otra de las cosas que vamos a necesitar es esto es cola blanca así es que ya he aprovechado también y he cogido un botecito de cola blanca lo tenéis de todos los tamaños sabidos y por haber yo he cogido este pequeñito porque para esto no se necesitaba mucho más si como estoy segura que voy a seguir colaborando con ellos porque son encantadores y yo siempre os estoy haciendo cosas a vosotras pues si para otra manualidad lo necesito más grande lo pediré más grande pero bueno para que veáis como lo empaquetan y todo para que no haya ningún problema luego otra de las cosas que también he pedido ha sido pegamento rápido este es de la marca BIC pero bueno es pegamento de ese instantáneo y porque también lo vamos a necesitar he cogido este más sencillito porque nos viene más que de sobra bueno otra de las cosas que he cogido está aquí porque esto también quiero que lo veáis bueno es que me voy a tapar entera pero he pedido una lámina de goma eva para hacer todo lo que es la parte esta de arriba del labial necesitamos goma eva y esta vez lo voy a hacer un poco más diferente pero es que no os quiero adelantar mucho más quiero que estéis pendientes del vídeo del labial pero ah lo siento ya esta vez lo voy a hacer de color fucsia como los labios que llevo ahora mismo porque sabéis que este color me apasiona y es que mirad que pedazo de color es así un fucsia además fuerte bueno de hecho tenéis que estar viendo todo de este color porque es que es un color tan bonito tan bonito y sinceramente os lo digo de verdad la lámina es muy grande porque es tremendamente grande y que tenéis para unos cuantos labiales y para unas cuantas cosas más pero en ninguna papelería en ningún sitio he encontrado un rosa de este color así fucsia subido subido en ningún sitio como este ya es rojo no os perdáis nada del vídeo porque vais a ver el próximo lo voy a hacer de este color y de otra medida para que podáis elegir entre una medida y otra pero ya no os adelanto nada más bueno la voy a dejar aquí me ha parecido tan bonita impresionante bueno otra de las cosas que he cogido que esto no lo vamos a necesitar porque es otro tipo de pintura que por cierto se me olvidó cogerla pero otra de las cosas que he cogido son los acrílicos estos me gusta mucho pintar entonces siempre estoy enfangada si no es con una cosa es con otra y mirad que cosa más bonita me han parecido súper chulos muy chulos la cajita luego pues se puede cerrar para guardarlos que no se te salgan y los tonos me han parecido preciosos así es que por eso la he cogido porque estas son de las cosas que siempre tengo para las manualidades bueno otra de las cosas que he cogido ha sido esto y esto sí que es verdad que estaba planteado para lo siguiente es un dispensador de bolígrafos o de lapiceros aunque lo podemos utilizar para lo que verdaderamente queramos es de metacrilato transparente me ha parecido tan bonito porque tiene esas formas así curvas estos cubitos de aquí son más bajos y estos de aquí son más altos creo que lo vais a apreciar con el fondo de mi camiseta me ha parecido una opción súper chula para meter las brochitas porque es para lo que lo voy a utilizar entonces así las puedo clasificar por tamaño de brocha en cada uno de los huequitos es que me ha parecido ideal bueno y otra cosa más que he cogido que es que tengo vicio yo con estas cosas son estos rotuladores ya en el otro haul de material escolar los cogí exactamente iguales la diferencia era que los otros eran de punta gorda perdón de punta fina y en este caso me los he cogido de punta gorda son de la marca Stabilo son ocho rotuladores de colores pastel y pues eso es lo que os digo que los otros eran de punta fina y esta vez los he cogido de punta gorda porque hay muchísimas veces que para los rótulos y para todo me gusta hacerlo con esto pero luego con lo otro bordear todo hacer todos los bordecitos bien porque queda más definido y más bonito y de la misma marca Vi que tenían también en este caso son seis tenían también los neón y los he cogido porque bueno es que para la agenda las que sois como yo que sois chuminosas así con vuestra agenda que os apuntáis todas las cosillas pues entenderéis que esto es esencial y que lo ves y dices tiene que venirse a casa así es que no me he podido resistir bueno otra de las cosillas que he cogido es esto porque es algo que utilizo muchísimo a diario esto sí que es verdad que ya no es relacionado con el canal que es relacionado con mi trabajo personal pero bueno en una oficina que es donde trabajo encima de mi mesa tiene que haber sí o sí una calculadora y no me digáis que esto no es para morirse esperar que la voy a sacar de aquí porque es que merece la pena que la saque si puedo que esto lo tenía que haber hecho antes es que es tan bonita tiene un color tan bonito tiene la medida perfecta porque además los botoncitos son grandes pero chiquitita manejable que la puedes tener perfectamente en la mano me ha parecido tan preciosa y de este verde que es que ya te alegra la mesa yo en mi mesa tiene que haber color no puede ser de otra forma no puede ser de otra forma yo creo que en la vida me voy a hacer mayor con respecto a eso y luego tiene una cosa que está muy bien si la vais a transportar que a lo mejor muchas de vosotras la vais a traer la vais a llevar para aquí y para allá pues para que la puedas tener en el estuche bueno independientemente de la garantía viene con la fundita por si la quieres poner pues que la puedas llevar en la fundita una fundita con tapa eso ya como como vosotros prefiráis y es que me ha parecido tan genial y luego por esto me muero todo lo archivo todo cada vez que os subo un vídeo cada vez que tengo que anotar cualquier cosa hay veces que me llegan las cosas y conforme me llegan las meto en bolsitas de estas para luego no olvidarme porque no siempre compro todo de una por ejemplo voy a Primor y si he cogido alguna cosa en este viaje porque me ha parecido interesante pero hasta el siguiente no os voy a grabar un vídeo por tener lo suficiente pues siempre lo meto en funditas de estas y con los nombres las fechas y todo para tenerlo todo planificado y todo organizado yo sé que a lo mejor no estoy muy bien a mí os lo digo gente de mi familia me dice que me lo mire porque soy una enfermita del orden que le voy a hacer pero es que yo soy así va implícito en mi personalidad y entonces estas fundas me vienen genial porque además son súper gordas que compras en algún sitio y son de estas que se te rajan estas son tan buenas que las probé en el primer pedido y me han gustado tanto que he tenido que repetir así es que esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho la compra que he hecho independientemente los materiales que ya os he adelantado para el pintalabios de todo lo que es referente con la papelería que si os animáis vais a tener un descuento con mi código y todo pero tranquilas que todo 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 os lo dejo detallado en la cajita de información todas las cosillas relacionadas con los materiales por si os queréis pedir la lámina de goma eva y las cosas porque tiene un color tan vibrante y tan bonito que bueno os vais a alegrar además con esa lámina nos da para hacer unos cuantos si queréis hacer más de uno y bueno que nos vemos muy muy pronto que no os mováis de ahí ninguno que si os ha gustado dejéis ese dedito arriba y que os invito a que os suscribáis y os quedéis aquí con nosotros porque estoy segura que te van a gustar los vídeos y que nos vemos muy muy pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!